Ya me siento para adorarte, 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 adorarte un consuelo Ascendida en mi luz, adorarte, 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 Para ti vamos Con todo mi cariño Hoy quiero Resolver Nuestro Amor Hoy quiero Resolver Resolver Hoy quiero Aquellas Venimos tan felices Hay el lugar De la inolvidable De los dos Aquellas Venimos tan felices Aquellas 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 Enolvidable De los dos Enolvidable 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!